Toma ya, mil puntacos de experiencia por la cara Pues yo sigo disparando con el inglés Que voy un poco solita porque yo no tengo todavía Pokémon GO Y este sería el desayuno El porridge de canela Un té típico inglés Con un poquito de leche de avena Y la fruta Buenas tardes primores Como veis esta mañana hemos estado limpiando Hemos desayunado porridge Y yo he estado editando y haciendo mi maleta Porque ya hoy me voy Hemos decidido venir a Cowley Al restaurante Atomic Burger Para enseñároslo Así que nada, comeremos rapidillo Porque ya se me ha echado un poco el tiempo encima Comeremos, me llevará mi hermana al autobús Y me iré a Londres a coger mi avión Y bueno, todavía llegaré a España Sobre las doce y media de la noche O la una de la madrugada Y ya está Luego iré a ver a mis padres Así que bueno, vamos a comer Y luego enseño el restaurante Y la carta pues como veis Es muy parecida a la de la Atomic Pizza En este caso hemos pedido Deb Elvis Y Molly Ringwald Pero son hamburguesas Hemos pedido patatas fritas Y boniato frito Y luego puedes pedir Cualquier tipo de topping O cualquier tipo de carne O hamburguesa vegetariana Y tipos de salsa, etc. Y luego pues los mismos postres Que nos encontrábamos en el Atomic Pizza Y fijaros si son frikis Que puedes pedir el Atomic Fallout 3 Y es un Burger Challenge Que te trae con XXX Hot Fallout Sauce Así que mejor No pedirlo Las personas que coman la hamburguesa esa De Fallout, la picante Pues tiene un muro De la fama Donde poder escribir o dejar tu dedicatoria Y este es un pequeño recorrido Del restaurante Que te trae con el que процentó Que te trae con elDear Que te trae con el tercero Gracias por ver el video. Y con buena musiquita empezamos con los hamburguesones. Fijaros que bichos y que plato de boniato frito y de patata frita. ¡Qué barbaridad! Ahora yo creo que mi hermana está conmigo en que nos tiraremos una semanita... A dieta, pechuga. Más que dieta, más que dieta, alimentación un poco saludable. Lechuga y pechuga de pollo. ¡Madre mía! Bueno, allá vamos. Madre mía, a mí esto no me entra en la boca. Bueno, voy a intentar yo comerme la mía, a ver qué tal. Y eso sí que es un hamburguesa. Vaya, vaya. Y esta es el baño. Simplemente que veáis también que en el baño hay detalles. En este caso, las tortugas ninja. Ya estamos en el parking para coger el autobús para ir al aeropuerto. Y tengo que despedirme de mi hermana. Que nada, que ha sido una semana genial. Desde el primer día hasta hoy y hasta el último. Hemos intentado disfrutar al máximo. Y bueno, espero que sobre todo os haya gustado los vídeos que he podido hacer con ella. Probando productos. Y algunos que quedan todavía por ver. Y nada, ¿quieres decir algo? Que ojalá que venga pronto. Que eso, que vuelva el año que viene. Y que aquí está su casa. Bueno, pues nada, que muchos besitos. Y que nada, que sigas bien tú por aquí. Que te vaya todo bien. Que yo me voy al sol. Que aquí ya está nublado. Y ya ha disfrutado un poquillo de playa. Y ya ha disfrutado un poquillo de playa. ¡Toma! ¿También? ¡Squero, cuero! ¡Ay, qué bonito! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la Juan! ¡A la Chú! ¡A la Carramela! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos tortugas de una vez! ¡Squero! ¡Qué suerte! ¡Toma ya! ¡Mil puntacos de experiencia por la cara! Pues yo sigo disparando con el ingres. Que voy un poco solita. Porque yo no tengo todavía Pokémon GO. Para el lado, para el lado, para el lado. Un poquito más, un poquito más. Para esa dirección es que va a tocar la maleta. Es que es muy difícil ahora que está encima de la maleta. A ver, espera. Ahí. Múvete un poquito más. Ahora se ha subido justo al bordillo. Ahora está en el bordillo. ¡Ahí! ¡Perfecto! Ya está. Ya vamos a cazar el puto pollo. ¡Puto pollo! Y ya ha dejado atrás a mi hermana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad que si tenéis oportunidad de comprarlo en el supermercado en lugar de en el propio aeropuerto, pues ahorraréis bastante pasta. Pues nada, voy a cenar con mi botellita de vino, que esta no me lo esperaba, y ya mismo llegaremos a Málaga. Ole, ole y ole. Y la ensalada me está pipando. Lleva manzana, espinaca, trigo cocido, pepino, apio y el amame. Está súper buena, además de llevar un aliño de menta. ¡Gracias! 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 Ya estoy esperando a mi amigo y no veas el bofetón de calor y humedad que me ha dado al salir del aeropuerto. Esto ya no es Inglaterra y la verdad que el fresquito de Inglaterra se agradece. Y bueno, primares, ya he llegado a la casa de mis padres en la playa y le acabo de dar el regalito a Sombra. Y fijaros cómo está. Es un ratoncito de hierba gatuna y está como loca. ¿Te gusta tu regalito, Sombra? ¿Te gusta mucho el ratón? Claro. Toma, preparado, listo, ya. Pues ya voy a dormir, que hoy ha sido un día muy largo y ya nos vemos mañana. ¡Hasta luego, primares! Y bueno, al final me acabo de descargar Pokémon Go. Así que estos días iré a dar un pasito a ver qué encuentro por aquí y por la playa. Y como veis, así da gloria levantarse. Ha estado toda la noche durmiendo conmigo, parece que me echaba de menos. Y fijaros que mimosita. Luego, a lo largo del día, se vuelve mucho más maléfica. Pero bueno, ahora está hecha un dulce. Así que nada, ahora ya sí que me despido. Espero que os haya gustado mucho esta serie de vídeos en Inglaterra. Y no sé si este verano grabaré alguna serie más. Así que muchas gracias por todo, primores. Y nos vemos en la vida. Un beso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!